A ver, baila, baila, baila como ella, como ella. ¿Y la baila? Bailemos los dos. Baina, baila. Bailemos los dos. Tú primero, los dos juntos. Quieren ver la foto anterior. Les vamos a mostrar una foto en el Facebook. A ver. Está acá. Mañana la subo. Mañana la subí está acá. Quieren ver un español atravesado con un anticucho que está acá. Pusquenla vos, por favor. Vamos a poner como foto de pantalla, ¿ya? ¿Foto de pantalla? Estás mal, espera. Baina, tú voy a para allá. Voy a ver, baila. ¿Qué es lo que?